Ya, entonces, muy bienvenidos a esta clase. Hoy día, vamos a ver lo que es la teoría celular y las estructuras celulares. No solo los tipos de células que vamos a tener, sino que las estructuras que tenemos dentro de las células, también conocidas como organelos. Vamos a conocer los diferentes organelos que hay para cada tipo celular y además, ¿cómo se llama esto? Y además, la función que tiene cada uno dentro de las células, ¿sí? Déjenme un segundo que no sé cómo sacar a las personas que no tienen camarita para que en el video aparezca solo yo y no sus nombres. Ahí está. Ya, hoy si se dan cuenta no estoy en la universidad, estoy en la casa, así que estamos más tranquilos. Cualquier cosa, si tienen preguntas, preferiblemente, como siempre, micrófono, pero si no, cada cierto rato voy a estar mirando el chat, ¿ok? Entonces, como les decía, vamos a ver lo que primero es la teoría celular, luego los organelos, o sea, los tipos de células y finalmente los organelos que componen esas células, ¿ok? Dice, hola profesor, que en la biología nunca aparece el link. ¡Oh! ¿En serio? A ver. Ya, un poco de pausa, voy a parar un poco la grabación. Ya, ahora vamos a ir con la clase. Como les decía, entonces... Entonces, la clase pasada y la antepasada habíamos estado viendo como las organizaciones de todo esto y yo les explicaba que todo lo que es biología vamos a ir como parte por parte y vamos a terminar con ecología, que es todo lo de poblaciones, comunidades, biósfera y todo eso. Pero esta clase nos vamos a fijar en esta parte, lo que son los organelos y las células. Vamos a ver lo que es la teoría celular, los diferentes organelos y los diferentes tipos de células, ¿ok? En la teoría celular, que es lo que viene a continuación, es todo aquello que va a componer a los seres vivos, porque como vamos a darnos cuenta, todas las cosas vivas están hechas por células, ¿sí? Las células de por sí son pequeños seres vivos y nosotros estamos hechos de muchas células pequeñitas, entonces van a ser como un súper ser vivo, ¿sí? Si se fijan, recuérdense, muchos organelos van a formar células, muchas células, tejidos, tejidos, órganos, órganos, sistemas, sistemas, organismos, es decir, por ejemplo, personas. Entonces nosotros somos nada más que un conjunto de millones y millones y millones de células, organelos, átomos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces vamos con lo que es la teoría celular. Entonces la célula la vamos a conocer por definición como la unidad de cuatro cosas, ¿ok? Acuérdense que yo siempre les subo la presentación y tengo una guía que aún no se la subo porque la tengo por separada por dos partes y la tengo que unir para que ustedes la puedan tener y hacer ejercicios y repasar, ¿ok? Para que sepan, por si es que no alcanzan a anotar algo. Entonces las cuatro cosas de unidad que va a formar la célula es es una unidad estructural. ¿Por qué? Porque todos los organismos vivos van a estar formados por células, como yo les decía. Nunca jamás van a encontrar un organismo vivo que no esté compuesto por células. Hasta el organismo más complejo, como un elefante, digamos, que es enorme, hasta incluso una bacteria que es solo una célula, solita, son todos compuestos de, finalmente, células. Una, dos, mil millones, ochocientos mil, veinte células. Siempre están formadas por células. Entonces la célula es una unidad estructural, ¿sí? Luego es una unidad funcional. Porque la mayoría de las reacciones y todos los procesos metabólicos y procesos para que la vida pueda ocurrir, ocurre ¿dónde? Dentro de la célula. Las células son como pequeñas maquinarias que hacen diferentes funciones para que todo funcione dentro de los organismos, finalmente, ¿sí? Para que las células funcionen. Y si todas las células que están como trabajando juntas funcionen, vamos a poder tener un organismo funcional, ¿sí? Entonces unidad estructural, unidad funcional. También es unidad de origen. Porque toda célula proviene de una célula anterior. Más adelante vamos a ver cómo es que las células se reproducen. Es decir, cómo a partir de una célula puedo generar, por ejemplo, un ser vivo. Si es que todo nace de la misma célula, ¿sí? Pero por el momento solo tenemos que entender que cada célula que yo me encuentre en cualquier parte del universo, esa célula proviene de una célula anterior. Las células que hacía simples rasgos se van dividiendo. Si esto es una célula, la célula se va a dividir. Tengo dos células. Esto debería ser equitativo, pero sí. Después de estas células se van a volver a dividir. Tengo más células. Entonces toda célula viene de una célula anterior. Entonces unidad de origen. Y por último es la unidad de herencia. ¿Por qué de herencia? Herencia es, por ejemplo, lo que hablamos cuando la herencia que me dejaron, no sé, mis papás. Es porque es lo que me va dando mis ancestros, ¿sí? Y cuando hablamos de herencia en lo que son células y biología, hablamos de los genes, ¿sí? Como nuestro, literalmente nuestro ADN y los genes que tenemos dentro. Entonces las células van a contener todo este ADN, ¿sí? Ese está contenido dentro de la célula y lo guarda. De hecho, como vamos a ver, lo guarda como en un cajoncito especial que son los núcleos. El núcleo, ¿sí? Entonces contiene toda la información hereditaria de los organismos. Si yo no tengo ADN, no puedo tener una célula. Porque el ADN tiene la receta y como las instrucciones para armar, para que una célula funcione y para que todo esté fantástico. Sin ADN, imposible que todo ocurra. ¿Ok? Entonces si ustedes les preguntan, ¿la célula qué unidad es? O ¿a qué se refiere la teoría celular? Es que la célula se conoce como unidad de estructura, de función, de origen y de herencia. ¿Ok? Esas son las cuatro cosas importantes. Entendiendo lo que es la teoría celular, ¿sí? Un segundo. Vamos a irnos a qué es lo que va a caracterizar a los sistemas biológicos. También conocidos como los organismos biológicos o organismos vivos. ¿Sí? Por ejemplo, la persona, un conejo, una planta, una alga, una bacteria, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una levadura, un hongo, todas las cosas pero vivas. ¿Sí? Entonces vamos a tener tres características que van a tener todos los seres vivos o sistemas biológicos que se les llaman. ¿Sí? El primero van a tener lo que se llama membrana plasmática. ¿Ok? Más adelante vamos a tener una clase, si no me equivoco, es la siguiente, que es acerca de solo membrana plasmática. Pero por el momento tenemos que entender que esta membrana plasmática la van a tener todos los seres vivos. Luego, almacén de ADN. Como les decía, las células son unidad de herencia. ¿Por qué? Porque mantienen el ADN que trae toda la herencia e información genética. Entonces, para que un organismo pueda, como les decía, funcionar y poder primero que nada armarse, ¿quién tiene las instrucciones? El ADN. Sin ADN no hay seres vivos. Y por último, procesos metabólicos. Un proceso metabólico es finalmente todas las reacciones, reacciones químicas, porque finalmente nosotros funcionamos gracias a millones de reacciones químicas que ocurren al mismo tiempo en todas partes de nuestro cuerpo. Y a cómo llamamos a esas reacciones que son relevantes para nuestra supervivencia y que un organismo básicamente no deje de funcionar y no muera o falle, son los procesos metabólicos. Por ejemplo, fotosíntesis, que es como la típica forma que se dice como las plantitas comen. Fotosíntesis, eso es un proceso metabólico. Nosotros hacemos algo contrario, que se llama respiración celular, que es como nuestra forma de asimilar comida, porque yo como y no si es que como pan, el mismo pan me da todo. No, el pan pasa por millones de reacciones químicas para obtener a la energía que me da ese pan. Esos son ejemplos de reacciones que ocurren y todo eso le llamamos procesos metabólicos. Finalmente, sin procesos metabólicos no puede haber un ser vivo. E incluso los seres vivos más penca, por así decirlo, los más simples, como una sola bacteria, que es una célula, de todas formas tienen millones de reacciones que ocurren al mismo tiempo en esa célula para que esa misma pueda funcionar y sobrevivir como ser vivo o como sistema biológico. De esta forma podemos tener una clasificación de los seres vivos que se conocen. Entonces aquí es importante que ustedes sepan estas diferencias. Déjenme sacar mi lapicito. Tenemos lo que es el dominio. El dominio y luego tenemos lo que es reino. Tenemos tres dominios principales. Lo que se llama eucaria o eucaria, que compone únicamente a tipos celulares eucariontes. Ahora vamos a entender cuál es la diferencia entre poca, proca y euca. Pero eucaria, fácil, tiene tipo celular eucarionte o euca, que yo lo acorto para que sea más fácil. ¿Qué reinos voy a encontrar dentro de la eucaria? El reino protista, funghi, vegetal y animal. Por otro lado, tenemos dos otros dominios. El que se llama eubacteria y arcaebacteria. Son muy parecidos. De hecho, si se fijan, ambos están por el mismo tipo de célula, procarionte. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que diferencia? De hecho, hasta hace un tiempo se conocía solo como dominio de bacterias y dominio de eucaria. Pero hace no tanto se dividió en arcaebacteria y la eubacteria. ¿Cuál es la diferencia? Las bacterias, o sea, las eubacterias son las bacterias comunes y corrientes. Mientras que las arcaebacterias son aquellas que funcionan en condiciones extremas. Hay unas bacterias que son súper especiales, por ejemplo, que se encuentran en volcanes o en lugares sin oxígeno. O en condiciones literalmente extremas que pueden sobrevivir. Entonces se hace esa diferencia entre bacterias comunes, como que resisten tolerancias normales a cosas, versus estas como extremas. Algunos tipos que tenemos, algunos tipos de organismos que vamos a tener. Bueno, las bacterias siempre son unicelulares. ¿Qué significa? Las bacterias están hechas por una célula. Una sola célula, igual a una bacteria. Dos bacterias, dos células por separado. ¿Qué es lo que pasa? En el eucaria vamos a tener un mix dentro de los reinos. Aquellas protistas que se llaman, o el reino protista, pueden ser unicelulares o pueden ser pluricelulares. Es decir, que están compuestos por más de una célula. Y deben conocer los ejemplos más clásicos. Los unicelulares son protozoos y algunas algas. Pluricelulares son algunas algas más compuestas, como el cochayuyo. Por otro lado, tenemos fungi. Fungi se refiere a los hongos, finalmente. Pero está mal decir solo hongos, porque los hongos también pueden ser levaduras, son otros tipos de hongos. Entonces, es más correcto decir el reino fungi. Y de nuevo, tenemos tipos unicelulares, como las levaduras. La levadura común y corriente que uno tiene como para hacer un quequito, o para hacer cosas de pastelería, es un hongo. Para que sepan, bueno, es un fungi. Y también pluricelular, como por ejemplo, setas, que son los típicos y comunes champiñones que uno come. Los que tienen los típicos champiñones pitufos, los hongos de pitufo, los típicos que tienen como ahí la cabecita. Los de Mario Bros y todo eso. Esos son fungi pluricelulares. Tengo una duda. Sí, dale nomás. Ah, ya, es algo sobre las algas, porque algunas son unicelulares y otras pluricelulares, o no, como que me confundió. Ah, es que hay distintos tipos de algas, en verdad hay como millones, y hay algunas que son unicelulares, como las diatomeas, y hay otras que son pluricelulares, como lo es el cochayuyo. Sí, hay de ambos, dos tipos. Ah, ya. Buenísimo. De nada. Y por último, en lo que es vegetal y animal, vamos a encontrar únicamente organismos que son pluricelulares. Es decir, si ustedes ven una lechuga, ustedes dicen el tiro es vegetal, porque no es protista, no es fungi, ya. Con el tiempo es más fácil como cachar al tiro qué cosa, pero si ven un conejo, una lechuga, una zanahoria, cosas vegetales, una flor, cosas que sabemos que son vegetales, cosas que sabemos que son animales, siempre tienen que asumir que son pluricelulares, que están hechos por muchas, muchas, muchas células. Los vegetales, de millones de células, van de cosas tan simples como un musgo, así todo penquita que creció en una rama, en el piso, no sé, en una piscina, hasta cosas muy complejas como árboles enormes y flores de diversos tipos. Y lo mismo en los animales pluricelulares, y va de organismos tan simples, lo que se dice que es súper triste. Bob Esponja, ¿sí? Es un animal, porque es el animal más simple que existe, que es una esponja, ¿sí? Pero no es la esponja que uno lava, sino es la esponja finalmente como esponjas marinas, ¿sí? Que son un animal, y a partir de esas, si no me equivoco, se hacen distintos tipos de esponjas de verdad. Pero bueno, hasta mamíferos, por ejemplo, las grandes ballenas, nosotros mismos y todo eso, ¿sí? Si se fijan aquí también, no es tan relevante que lo sepan, pero según yo es importante como para ir entendiendo por qué hay uni y pluricelulares, o tal vez como otro tipo de forma de clasificarlos. Cuando yo hablo de heterótrofo y autótrofo, ¿sí? Lo que se llama heterótrofo, ¿sí? Los heterótrofos es que necesitan comer comida de otro lado, por así decirlo, ¿sí? Por así decirlo. Mientras que el autótrofo hace su propia comida. Un gran ejemplo, las plantas hacen fotosíntesis, como yo les decía, la fotosíntesis es como que las plantas hacen su propia comida, ¿sí? Gracias a la luz del sol, a la agüita, esa no es su comida, su comida la hacen ellos mismos. Son autótrofos, son como autosuficientes. Mientras que los heterótrofos como nosotros, o la gran mayoría, o bueno, todos los animales, ¿sí? Independiente si son carnívoros, vegetarianos, eso no importa. La cosa es que somos heterótrofos, ¿por qué? Necesitamos sacar comida de otro lado, ¿sí? Generalmente, ¿de dónde viene eso? De las cadenas tróficas, como vamos a ver ya al final de lo que es la materia de biología. Es como, no sé, el conejo se come la zanahoria. La zanahoria hizo la propia comida y sobrevivió. Después el conejo se va a comer esta otra animal. No sé, un zorro se va a comer al conejo, ¿sí? Entonces, si se fijan, el inicio siempre es un autótrofo que hace su propia comida, y después todo el resto de la cadena son puros heterótrofos que necesitan comer otra cosa, otro ser vivo, ¿sí? Eso. Eso, eso, eso. Entonces, continuando ya a lo que nos... A lo que necesitamos ver, los tipos celulares que vamos a tener. Yo ya les había hecho un pequeño spoiler. Tenemos dos tipos. Las procariontes y las eucariontes. Y ustedes estos nombres se los tienen que aprender de por vida. Yo como los abrevios, proca y euca, ¿sí? Procariontes, eucarionte. A veces se dice procariota, eucariota, pero finalmente siempre se mantiene la parte proca y euca. Y además, súper, súper relevante, dentro de lo que son las eucariontes, vamos a encontrar otros dos tipos de células, que son las células animales y las células vegetales. ¿Ok? Entonces, vámonos y lancémonos al tiro con las procariontes, que son las más simples y no tienen como subtipos celulares como animal vegetal en las eucariontes. Las procariontes son mucho más antiguas que las eucariontes, ¿sí? Son generalmente las bacterias, si habíamos visto, ¿sí? Si se acuerdan, las procariontes van a ser finalmente bacterias. Y las bacterias se supone que han vivido mucho más tiempo de lo que han vivido los animales, por ejemplo, los hongos, los protistas y todo eso, ¿sí? Además, si es que comparamos los tamaños entre una proca y una euca, las procariontes tienden a ser más chiquitas, ¿sí? Algo que es súper, súper importante, tienen, como se llama, mínimo grado de compartimentalización. Traduciéndolo a lo que es el español común y corriente, no tienen compartimientos de membrana, ¿sí? De nuevo, seguimos traduciendo, entonces, no tiene compartimientos de membrana, ¿sí? ¿Y qué es un compartimiento de membrana? ¿Alguien se le ocurre? ¿Alguien quiere arriesgarse a decirme lo que es un compartimiento de membrana? ¿Dónde está el ADN? Es una de las cosas, podría ser. Ese es como un ejemplo, pero vamos bien, vamos bien. Un compartimiento de membrana es lo mismo que decir un organelo de membrana, ¿sí? Como vamos a ver después, o tal vez si les recuerdan, como retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, Golgi, núcleo, que de hecho el núcleo es donde está la información del ADN, por eso era un ejemplo, ¿sí? Entonces, todos los organelos que tienen membrana, finalmente se llaman que son compartimientos de membrana, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Las procariontes son células tan simples que no tienen compartimientos de membrana, solo tienen organelos que no tienen membrana, ¿ok? Como por ejemplo, ahí después vamos a ver los tipos que hay, porque en procariontes son distintos que en los eucariontes, un ejemplo de organelo que tienen que no es de membrana son los ribosomas, ¿sí? Los ribosomas son organelos que procariontes sí tienen, pero los ribosomas no son de membrana, por ende tiene sentido que los tenga, ¿sí? Por ende, si es que no tenemos compartimiento de membrana, como el compañero dijo, que un gran ejemplo era donde guardamos el ADN, que es el núcleo, ¿qué pasa con el ADN de los procariontes? Bueno, claramente los procariontes no tienen núcleo, que es súper importante, no tiene núcleo, por ende no tenemos como un cajoncito donde guardar el ADN en las bacterias, en lo que son las procariontes. Entonces, para empezar a proteger el ADN y que no quede tirado así como estrellita de mar como si nada, ¿sí? Vamos a tener una estructura especial del ADN diferente a la que tenemos en las eucariontes. Entonces, ¿qué sacamos de esto? Es que el ADN, el ADN procarionte es diferente al ADN de los eucariontes, ¿sí? Eso es lo principal que sacamos de esto. ¿Y qué tenemos que saber? Las principales tres características del ADN procarionte. Es un ADN cerrado, es decir, no tiene extremos, ¿sí? A ver, no tengo mis... Ah, voy a sacar un cargador. Es medio largo, pero... El ADN común y corriente de animales, por ejemplo nuestro, es una cosa súper larga, pero tiene extremos, ¿sí? Mientras que el ADN procariontes es cerrado, ¿ok? Cuando uno estudia el ADN de procariontes, uno dice que es circular, porque al estar cerrado, yo lo puedo literalmente... Bueno, aquí no se ve muy bien, pero hacerlo un círculo, ¿sí? Y se estudia así. En cambio, si es que tuviese extremos, no se estudia de forma circular, se estudia de forma lineal, ¿sí? Y por último, se dice que es desnudo. ¿Por qué desnudo? Porque no tiene proteínas unidas. Unidas. El ADN de nosotros tiene ciertas proteínas que lo ayudan a tener la forma que tiene. Como tienen formas distintas, las procariontes no necesitan como proteínas extra que le ayuden a tener otra forma. Es una forma muy sencilla. Entonces no necesitan. Por ende, se dice que es desnudo. No tiene como este vestuario de proteínas encima. ¿Ok? Eso con las procariontes. Algunas cosas que tienen, como algunas características llamadas de estructura. El citosol, ¿sí? El citosol, ¿qué es? Es básicamente el agua dentro de esta gran célula. La célula no es un globo con aire, sino es un globo con agüita, por así decirlo. Y esa agüita se llama citosol, ¿sí? O citoplasma. Como decíamos, todas las cosas vivas tienen membrana plasmática, ¿sí? La membrana plasmática es básicamente muy parecida en lo que son procariontes y eucariontes. La diferencia es que los procariontes, como no tienen organelos de membrana, pero a veces sí los necesitan para hacer diferentes cosas metabólicas o reacciones, ¿sí? Van a tener como que la membrana misma no va a hacer nuevos organelos, sino que la membrana se va como a doblar de formas raras para hacer una especie de, entre comillas, organelos. Que son laminillas, también llamadas lamelas, o mesosomas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay un mesosoma que es la misma membrana, no es un órgano en la parte, es la misma membrana, o laminillas, que si se fijan, nace de la misma membrana, ¿sí? Y estos ayudan a diferentes procesos, como por ejemplo, hacer un tipo de fotosíntesis bacteriana, bacteriana, no es fotosíntesis de las plantas, es otra fotosíntesis, pero para finalmente que sobrevivan, ¿sí? Ok. Entonces, ahora les voy, antes de hablar de lo que es pared celular, voy a hablar de estas tres cosas que están al final, ¿sí? Cápsulas, flagelos y pilis. Estas son cosas opcionales, súper importantes. Algunas lo tienen, otras no lo tienen. Si lo tienen, bacán, si no lo tienen, también bacán, ¿sí? Son opcionales. En las bacterias o procariontes. La cápsula generalmente es tal como suena, es como una cápsula que va encima, ¿sí? Y generalmente le da como, si es que es una bacteria patógena, es decir, que trae enfermedades, generalmente las cápsulas son las que le dan la característica de ser una enfermedad, ¿sí? Y esas cápsulas se que sean como más fuertes, como que tienen una protección extra, es como una armadura contra antibióticos y cosas así, ¿sí? Sí, sería como una cápsula de, ¿cómo se llama? ¿Como de remedio? Sí, exactamente. Algo que va como encima, como que esas cápsulas de remedio que van como así y uno las ve, es como si adentro hubiese una bacteria, una célula procarionte exactamente. Es como la que se muestra ahí, pero con otra capa. Eso mismo, sí. No sé, este no tiene, esta no sé si es que tiene, uy. Esta tiene cápsula, por ejemplo, ¿sí? No es obviamente algo liso, porque las células no son cosas de cartón o plásticas. A veces, si se fijan, tiene como pelitos, porque tiene moléculas y cosas así. Pero exactamente es esa como la lógica. Es como si fuese una cápsula de remedio que está alrededor de todo lo que es membrana y pared celular, que al tiro les explico la pared celular. Muy bien. Luego, los flagelos y los pilis. Los flagelos y los pilis, si es que lo tienen, se utilizan generalmente para ayudarles a moverse. El flagelo es una colita larga. Pueden tener más de uno, si es que tienen, sí. Pero generalmente son una o dos, máximo tres, pero son colas largas, como que las mueven y pueden nadar, ¿sí? Los pilis, ¿cuál es la diferencia? Son como pelitos chiquititos. No tengo ejemplo aquí de pilis, pero es como pelitos chiquititos que van a tener, como así. Que en vez de uno largo que ande atrás, son como varios chiquitos que van a ayudarles a moverse. Y no solo moverse, sino que, como son deditos que van a estar, le permiten adherirse a otras cosas. Así como hacerle así como las cosas y adherirse. Cosas opcionales, pero que sí pueden tener las bacterias. Y ojo, esto generalmente lo tienen solo las bacterias. Según yo, en lo normal, sí que he visto muchos tipos de células en mi vida, no hay células que tienen ni cápsulas, ni flagelos, ni pilis. Serían como excepciones muy, muy raras. Pero para efectos de la prueba, que es finalmente lo que nos interesa acá, no. Esto es solo para procarientes. Pero son opcionales. Luego la pared celular que les dije que se los he explicado. Entonces, la pared celular la vamos a encontrar en dos tipos de células. En las procarientes. Todas las procarientes tienen células. Pero solo algunas eucarientes van a tener pared celular. Más específicamente, las vegetales. Ambos tienen pared celular, pero son de distintos tipos. La pared celular de los procarientes no es del mismo tipo de las células vegetales que vamos a ver en un momento. Recordarme de qué estaba hecha. Siempre se me olvida el nombre. De péptido glucano. Es tal vez algo específico, pero nunca está de más estable mencionarse. Péptido glucano. Esa es la molécula que hace la pared celular. ¿Cuál es la función de la pared celular? Tanto aquí como en las células vegetales. Igual de todas formas vamos a ver. Entonces, yo voy a tener una célula. Una celulita aquí con todas las cositas dentro. Voy a poner aquí ya. Estas son distintas cosas dentro de la célula. En ADN, en ribosomas, qué sé yo. Y ahora... Voy a hacer una segunda como cajita dentro. Una segunda como membrana, por así decirlo. O sea, sí. Eso morado que dibujé es la membrana. Que todos lo tienen. Pero ahora yo voy a hacer otra cosa. ¿Pero qué es lo que pasa? Esta segunda cosa es rígida. ¿Sí? La pared celular es rígida. Mientras que lo que está adentro de la membrana es como suave. O como débil. Pero no. Es como un globo. Es moldeable. ¿Sí? Yo como siempre me lo imagino y como siempre lo explico. Es como si ustedes inflan un globo dentro de una caja de cartón. ¿Sí? El cartón va a ser súper rígido. Mientras el globo se puede como mover. Si es que está menos inflado. Se mueve para allá, para acá. Pero finalmente no va a ir más allá de la pared. Porque la pared, este cartón, me delimita la célula. Entonces, ¿qué me permite? Que la célula tenga forma. ¿Sí? Es como que la membrana me da el espacio. Pero la pared celular me va a dar la forma que yo finalmente voy a tener. Y por ende también al tener dos como capitas. Sin contar la cápsula, que en ese caso serían tres capitas. Son más fuertes. Son mucho más resistentes. ¿Sí? ¿Había una pregunta? Ya. Entonces, eso con las procariontes. Y ahí teníamos otra figurita. ¿Ok? Entonces, ahora nos vamos con las eucariontes. ¿Sí? En la foto anterior, los pelitos chicos, eso es lo que usted decía. No, esto es parte de la cápsula, porque son moléculas. Para mostrar tal vez mejor los pilis, les puedo mostrar una fotito. Lo que está de más tener todo esto. Bacterias con pilis. O pilis también se llama. Así. Por ejemplo, esta es una que tiene tanto flagelo como pilis. Pucha, está media pixelada. ¿Se ve, verdad? ¿O no se ve? Sí. Ahí, ¿sí? Los pilis. En este caso, este, si se fijan, tiene cápsula. Se ve la membrana. Luego tenemos como una cosa entremedio, que es la pared celular. ¿Sí? Que está como mezclado. Y la cápsula. ¿Sí? Y encima están los pilis. En este caso tenemos flagelo y todo eso. Ok. Eso con procariontes. ¿Sí? Dije, gracias. Ah, de nada. Está bien. Disculpa. Entonces, a diferencia, es como todo al revés. Estas son más nuevas, son más modernas, aparecieron después. Son mucho más grandes si es que las comparamos en tamaño. A diferencia de las procariontes que tienen un mínimo nivel de compartimentalización, es decir, solo tienen la membrana y como estos enrolles de membrana, los mesosoma, las laminillas. A las eucariontes les encantan los compartimientos, es como mientras más mejor. ¿Sí? Entonces vamos a tener millones de organelos, que de hecho vamos a aprender cada uno de los más importantes que tiene y sus funciones. Y como habíamos dicho, vamos a tener dos tipos, las células animales y las células vegetales, que tienen algunas diferencias importantes. Y como pueden imaginarse, las células animales componen a los animales y las células vegetales a los vegetales. Es decir, si yo veo una lechuga, la lechuga no tiene células animales, tiene células eucariontes vegetales. Si yo veo un conejo, tiene células eucariontes animales y no vegetales. Aquí tenemos una fotito, pero voy a ir avanzando para ver ahora los organelos, para ver cada uno por separado. Entonces, ¿qué tenemos que saber principalmente en los organelos? En verdad, cada uno tiene millones de funciones. Como que yo cada vez que hago el curso y mientras más avanza en mi carrera, que estudio algo que ver con biología, tienen millones de funciones. Pero finalmente, lo que ustedes necesitan saber para la prueba es dónde se encuentra, en qué tipo de célula vegetal, animal, y la función como más más principal. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, súper importante y que lo diferencia mucho de lo que son las procariontes, el núcleo. Este es como el casconcito que yo les decía, que cuál es su función principal, guardar el ADN, guardar el material genético, guardar el material de herencia. El núcleo tiene una membrana llamada membrana nuclear, o también se le puede llamar carioteca. Significa lo mismo. En biología pasa mucho que hay distintas palabras para decirle lo mismo. Pero finalmente, la membrana nuclear es lo mismo que la carioteca. Este es un ejemplo de compartimentalización, es decir, hacer compartimientos de membrana, es decir, un organelo de membrana. Un organelo, el núcleo, que está hecho de una membrana, la membrana nuclear o carioteca. El núcleo lo pueden pensar como una mini-mini-celulita, no es una célula, pero lo pueden pensar un poco así. ¿Por qué? Porque dentro del núcleo, similar a la célula que tiene el citosol o el citoplasma, que en eso es lo igual para ambas tipos de células, proca y euca, es decir, no es un globo con aire, es un globo con agüita. Y dentro, el agüita específicamente dentro de este núcleo, no se llama citosol ni citoplasma, se llama cariolinfa o nucleoplasma, algo más elegante. Es con el núcleo plasma, en vez de citoplasma, núcleo plasma. El núcleo dentro va a guardar el ADN. ¿Cómo lo va a guardar? En forma de cromatina. Esto finalmente es DNA descondensado. Es el DNA versión plato de fideos cocidos. Porque vamos a ver más adelante, cuando yo divida células y quiera hacer como reproducciones celulares, el ADN se puede condensar y hacer cosas sólidas, estructuras sólidas. Pero cuando yo lo guardo, no lo voy a guardar ordenadas como lo tiro. Un plato de fideos como cualquiera. Y por último, dentro del núcleo hay una parte que se llama nucleono. Lo más importante, en verdad el nucleono no tiene funciones tan relevantes que ustedes deben saber, pero deben saber que existe. Y el nucleono está dentro del núcleo. Ahí está, hay un nucleono. Generalmente, como tal vez para tener un poco de contexto, guarda algunas cosas de ARN y no de ADN. Este tiene que ver más con el trabajo de ARN. Como por si les entra la duda. Siguiendo. Membrana plasmática. No es un organelo como tal, pero es importante mencionarlo y ver un poco su estructura muy general. Porque vamos a tener una clase de membrana y transporte de membrana. Membrana plasmática esta va a ser muy parecida para eucariontes y para proeucariontes. Y tanto núcleo como la membrana no solo están en las eucariontes, sino que están en las eucariontes vegetales y eucariontes animales. Entonces, hacia grandes rasgos de que está hecha la membrana, está hecha de una bicapa. ¿Por qué bicapa? Porque es una capa de dos. O sea, está hecha de dos capas. Bicapa. Ay, no puedo escribir. Bicapa lipídica. ¿Por qué lipídica? Porque es una bicapa de lípidos. ¿Qué lípidos? Fosfolípidos. ¿Qué tenemos que acordarnos de los fosfolípidos? Eran estas cositas con una cabeza y unas colitas. Acuérdense que las cabezas eran polares. Es decir, nos gusta el agua. Mientras que las colitas son ácidos grasos. Que los ácidos grasos son no polares. Y significa que no nos gusta el agüita. Es decir, nos vamos a esconder del agua. Entonces, ¿qué hacen? Hacen una bicapa, como así. Y finalmente como que lo encierra completo. Entonces, si ustedes se fijan, al tener una doble capa, las cabecitas están tocando el agua fuera de la célula. Y el agua dentro de la célula. Y las colitas están sin agua. ¿Sí? Más que sin agua, están como en un lugar sin agua como tal. Tal vez con otros líquidos. Esto finalmente no es que es un vacío con aire. Y no hay nada más. Es más que nada no con agua polar. Porque acuérdense que lo polar va con lo polar. Entonces, yo no puedo tener agua común y corriente. Puedo tener agua con otras cosas que finalmente me hagan una especie de mezcla no polar. Para que las colitas puedan compartir ese espacio. ¿Sí? La membrana tiene diferentes cosas dentro de ella. Aparte, diferentes proteínas integrales que la atraviesan. Proteínas periféricas que están en la periferia. Solo en algunos partes. Tienen lípidos. ¿Sí? Carbohidratos. Que están unidos a las proteínas o a los lípidos. ¿Sí? Pero eso es básicamente la idea general. Y después cuando veamos la membrana como tal, lo vamos a ver en mayor detalle. Luego partimos con ya las diferencias. Pared celular. Como yo les dije, los procariontes también tenían. Al igual que los eucariontes, pero los eucariontes vegetales. ¿Sí? Es decir, si ustedes ven una célula animal y tiene una pared celular, ustedes se preocupan. Les están mintiendo. Imposible que una célula animal tenga pared celular. Solo las vegetales. ¿Sí? Y como habíamos dicho, proca y eucar vegetal tienen. Pero en el caso de las proca, dijimos que era proca. Están hechas de péptido glucano. Glucano. Mientras que en eucar vegetal, están hechas de, como vemos ahí, células. Célulosa. ¿Sí? Un carbohidrato. Sí. Sí. Un carbohidrato. La célulosa, acuérdense que era un polímero de muchas, muchas, muchas glucosas. ¿Sí? Entonces hace como fibras. Las fibras se van uniendo unas con otras. Están haciendo fibras enormes. Y esas fibras enormes se van uniendo unas con otras para empezar a hacer lo que es la pared celular. Al igual que la de procariontes, ¿qué me sirve? Es esta caja de cartón en donde está la membrana que me da como la estructura de célula. La pared vegetal, la pared celular de los vegetales me va a dar la forma como tal. ¿Sí? Me va a estabilizar. ¿Sí? Eso principalmente. Los animales no la tienen. No es que no tengan forma. ¿Sí? Los animales tienen otra forma de estabilizar su membrana sin necesidad de una caja externa. ¿Sí? Pero eso sí significa que son más propensos a, por ejemplo, existe algo que se llama la citólisis. Es decir, que la célula explote por un exceso de agua. ¿Sí? Que en el caso de las pared, aquellas células con pared vegetal, perdón, pared celular, no pasa. Porque es como si yo inflo, inflo, inflo un globo, pero lo tengo en una caja, no se va a romper nunca. ¿Sí? O en términos, pensémoslo en lo más lógico, no se va a romper. ¿Sí? Porque no va a poder seguir agrandándose. ¿Sí? Va a poder estar medio muriendo por la presión que hay. ¿Sí? Pero no se va a, no va a explotar. Mientras que los animales, piénsenlo como un globo con agüita, que le lleno, lleno y lleno agua, hasta que finalmente, ¿qué va a pasar? Va a explotar. Porque no hay una caja de cartón o para el celular que lo esté como reteniendo en espacio. ¿Sí? Eso. Continuando. Retículos endoplasmáticos. ¿Sí? Vamos a tener dos tipos. Retículo endoplasmático rugoso, también llamado RER, y el retículo endoplasmático liso, llamado REL, como lo vamos a ver en un segundito. ¿Sí? Ambos tienen, son compartimentos de membrana. ¿Sí? Si se fijan, están hechos de membrana. Es más, el RER nace a partir de la membrana del núcleo, y luego se transforma en la membrana que va a generar el retículo endoplasmático liso. Es como que toda una membrana que se va extendiendo, 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 extendiendo. ¿Sí? Algo muy fácil de acordarse y por qué tienen diferencias, el retículo endoplasmático rugoso tiene ribosomas. ¿Qué son? Lo vamos a ver más tirado para el final. ¿Sí? Ribosomas. Acuérdense, rugoso, ribosomas. ¿Sí? Es lo más fácil de acordarse. ¿Y por qué es rugoso? Porque literalmente tiene ribosomas, tiene puntitos, puntitos, ¿sí? Si yo pasara como la mano por esto, como esto, sería rugoso. Mientras que el liso, como se pueden imaginar, es liso porque no tiene ribosomas. ¿Sí? No tiene estos puntitos. Como vamos a ver más adelante, la función principal de un ribosoma es hacer proteínas. ¿Sí? Esa es la función de un ribosoma. Entonces, si es que el retículo endoplasmático tiene ribosomas, ¿de qué se preocupa? De hacer proteínas. Específicamente, ¿sí? El retículo endoplasmático rugoso va a hacer síntesis de proteínas de exportación. Es decir, proteínas que yo voy a enviar a otro lugar de mi cuerpo, a otras células. ¿Sí? Todos en nuestro cuerpo y en todos los seres vivos tenemos millones de células que tienen diferentes funciones. No todas son exactamente iguales. ¿Sí? Aquellas células que tienen una necesidad muy, muy importante de, no sé, de división celular, van a tener más ADN. ¿Sí? Aquellas que necesitan mucha energía van a tener más mitocondrias, como vamos a ver, porque la mitocondria me va a dar energía. ¿Sí? Como que se va a dividir de acuerdo a las necesidades de la célula. Y estas células, las células que tienen mucho retículo endoplasmático rugoso, es porque se dedican a enviar muchas proteínas. ¿Sí? Yo hago, hago, hago proteínas y las voy a enviar. Como yo les proveo proteínas al resto. ¿Sí? También tiene un rol importante en lo que es la glicosilación de las proteínas y la glicosilación de lípidos. ¿Sí? Básicamente le voy a poner azúcares a las proteínas y lípidos. Acuérdense que yo les había explicado que los azúcares son como los mensajitos. ¿Sí? Yo tengo un tipo de azúcar, entonces la célula lo lee, lo ve y es como, ah, tú anda para allá. Ah, tú otro azúcar, tú te vas para allá. Tú te vas a otra célula. ¿Sí? Entonces vamos a glicosilar, vamos a ponerle azúcares a proteínas y lípidos para exportarlos, llevarlos a otros lugares. ¿En dónde, en qué tipos de células yo voy a tener más retículo endoplasmático rugoso? En el páncreas y en las neuronas. Es importante saber eso. Páncreas, neuronas, mucho retículo endoplasmático. No es que las otras células, por ejemplo la del ojo, no tenga, sí tiene, pero en menores cantidades. Por ejemplo, uno. Puede que el otro tenga más de uno o uno como súper vacío, como muy muy desarrollado. ¿Sí? Ahora el liso. Como decíamos, el liso no tiene ribosomas, por ende es liso. Y otra forma de acordarse de por qué es liso, porque va a sintetizar lípidos. Y de nuevo, lípidos de exportación, al igual que las proteínas. Es decir, retículo endoplasmático, ¡cha! Yo proveo a otras células con cosas. El rugoso con proteínas, el liso con lípidos. ¿Sí? Además tiene dos funciones súper importantes. Almacena calcio, y ahora no necesitamos entender por qué es importante, por cosas de tiempo, pero tienen que saberlo. Y va a detoxificar la célula. A veces muchos lípidos pueden ser muy tóxicos para la célula. Entonces, si yo tengo mucho retículo endoplasmático liso, al querer exportar, es decir, sacar los lípidos, va a poder detoxificar la célula de todos los lípidos que acumula. Y si se fijan, típico que uno dice que el hígado limpia el cuerpo, como que todo lo malo se va al hígado, porque puede limpiarlo mucho más rápido. Por ejemplo, todo el alcohol y cosas así. O las pastillas, que hay que cuidar el hígado con todo el alcohol y las pastillas que uno toma. Porque el hígado se dedica mucho a detoxificar células. Entonces, todas las cosas malas generalmente se tratan de ir al hígado, porque es más fácil eliminarlos cuando están ahí, porque el hígado se dedica a eso. Y además en músculos, ¿por qué en músculos? Por el hecho de que almacena calcio. Y el calcio, un dato, no es solo importante para los huesitos, que es lo típico, es importante para los músculos, para las contracciones musculares. Ahí se ve el liso. Si se fija, está al lado del rugoso, al lado del núcleo. Aparato de golec. Entonces, yo hice en el retículo endoplasmático mis proteínas, mis lípidos, y yo los quiero exportar. ¿Quién se encarga de ser la exportación? El aparato de golec. Una forma de recordar, homologar a lo que es la vida real, o sea, no vida real, esto es real, vida común y corriente. El retículo endoplasmático es la fábrica. Mientras que el aparato de golec es como el Correos Chile. Es el Stargate. Es quien va a empaquetar y lo va a enviar a otros lados, de acuerdo al azúcar que tiene, el mensajito que tiene cada cosa. Empaqueta las sustancias de exportación. Va a glicosila, es decir, le va a poner azúcar y es como, ah, tú te vas para la célula de los ojos, tú te vas a la célula de las uñas, qué sé yo. ¿Sí? Alguien mandó un mensaje. Sí, no hay problema, Camila. Gracias por dejar tu nombre para tener en el chat, pero igual de todas formas ya te puse la lista. Nos vemos. ¿Cómo es que yo voy a exportarlo? No me sirve solo exportarlo así como si nada, tiene que ir en su empaque, ¿sí? Si las células no son nada tontas, ¿sí? Como que lo guardan en un empaque y todo eso. ¿Cómo se llaman estos empaques? Es, lisosomas o vacuolas de secreción, ¿sí? Además, porque es súper importante el aparato de Golgi, en las plantas principalmente, el aparato de Golgi está en animales y vegetales, pero en los vegetales tiene una función extra, ¿sí? Que es, va a ayudar a formar la pared celular cuando yo divido una célula, ¿sí? No es importante entender ahora cómo, porque lo vamos a ver después, pero es importante que conozcan la función. En donde es muy común encontrar un aparato de Golgi así súper, súper, súper bacán, en los páncreas, glóbulos blancos y obviamente en las plantas, porque si es que tiene una función mucho, una segunda función en las plantas, necesito que todas las plantas lo tengan como súper bacán, porque si no lo tengo súper bacán, no voy a poder hacer una pared celular primaria, por ende no voy a tener pared celular, la cual las plantas sí necesitan, ¿sí? Continuando. Entonces, lisosomas. Entonces, recordemos, como dije recién, el aparato de Golgi guarda en empaques. Estos empaques son lisosomas o vacuolas de secreción. Los lisosomas son exclusivos, es decir, solamente van a encontrarse en células eucariontes animales, ¿sí? Los lisosomas son pequeñas membranitas, un paquetito de membrana, ¿sí? Si se fijan, son como burbujitas, ¿sí? Y adentro tienen enzimas hidrolíticas. ¿A qué se refiere con enzimas hidrolíticas? Enzimas que rompen usando agua. Acuérdense de la hidrólisis, ¿sí? Romper usando agua. Enzimas hidrolíticas, enzimas que usan agua para romper cosas. Entonces... ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo lo rompe? Si nos recordamos cuando yo hago polímeros, por ejemplo, proteínas, ¿sí? Al juntar dos aminoácidos, yo lo hago por una síntesis por deshidratación. Es decir, para formar el enlace químico, necesito botar un agua, ¿sí? En esa clase igual está mejor explicado con la estructura y todo. El paso contrario, eso sí, exactamente, es para romperlo. Entonces yo lo voy a hidratar. ¿Y quién se lo encarga de hacer esto? Enzimas hidrolíticas. Los lisosomas, la principal función es todo lo que yo no quiero en la célula, ¿sí? Cosas que tal vez yo no puedo exportar solo por olvidarme. Es como un incinerador de basura, por así decirlo, ¿sí? Yo voy a encontrar un organelo viejo, digamos, como que ya murió un organelo. Entonces yo lo voy a encerrar en un lisosoma y lo voy a degradar. Y después desaparece y me quedaron los aminoácidos que los voy a reutilizar, por ejemplo. Una proteína que murió y eso, ¿sí? Eso es lo que llamamos digestión intracelular. Otro ejemplo de función del lisosoma es los paquetitos donde yo, de nuevo, tengo proteínas que se van a ir a otro lado, las encierro en esta burbujita, la voy a sacar de la célula. ¿Cómo? Así, fíjense, ¿sí? O sea, en este caso está entrando, pero también puede salir, ¿sí? Otra cosa que existe son los peroxisomas, que son muy parecidos. ¿Cuál es la diferencia? Los lisosomas usan enzimas hidrolíticas. Los peroxisomas, enzimas oxidadas, que van a romper, no usando agua, sino que van a romper usando oxidación. ¿Sí? La oxidación es quitar electrones de las cosas, que van a hacer que se desestabilicen, y básicamente se rompen. Se rompen. ¿Qué vamos a romper principalmente? Ácidos grasos, lípidos, y todas esas cosas. Y recordemos que si es que yo estoy eliminando lípidos, estoy detoxificando la célula, por la gran cantidad de lípidos que hay. Y por ende también es común encontrarlo en el lío. ¿Sí? Es como un lisosoma, pero con otros tipos de enzimas. Y estos sí están en ambos, plantas y vegetales. O sea, plantas y animales. Luego, vacuola. Es muy típico decir que las vacuolas son solo de vegetales. No sé si es que lo habían escuchado antes, pero eso es un típico error. Las vacuolas están en vegetales y en animales. ¿Qué es lo que pasa? Las vacuolas van a cambiar un poco sus características dependiendo en dónde estén, pero ambos lo tienen. En vegetales es la típica, la vacuola central. Ocupa más de la mitad, si se fijan, el 90% total del volumen. Y todos los órganos lo están como aplastados hacia los lados. ¿Qué van a hacer? Son hipertónicas. Es decir, van a absorber mucha agua. Si se fijan las plantas, necesitamos regarlas constantemente, porque para poder sobrevivir necesitan mucha agua como disponible. Entonces, es como que yo, este es un súper, una súper caja de agua, un súper bidón de agua que está constantemente lleno y yo lo puedo usar, y usar, y usar, y usar, y usar. Y a falta de lisosomas, como los lisosomas eran solo de animales, ¿qué hago yo con las cosas que quiero romper con enzimas hidrolíticas, que necesitan agua? Lo voy a tirar a la vacuola. Al tener agua, voy a hacer la función del lisosoma que era animal, pero en versión vegetal. Mientras que en animales la vacuola se usa como vacuola digestiva. Es como un lisosoma más penquita. O lisosomas que tal vez necesitan un poco más de ayuda, o mezclar muchas vacuolas distintas me va a generar un lisosoma, cosas de ese estilo. Pero de que existen, existen, en animales. Este es un ejemplo de las vacuolas, y la pared celular. Si es que tengo mucha, acuérdense, como que el globo se infla, pero no se va a romper la célula. Si es que estoy en una planta muy deshidratada, la pared celular se va a despegar de la membrana plasmática, y la vacuola de hecho se va a achicar. Pero todo va a quedar contenido dentro de la pared celular. Continuando, porque ya nos quedan 10 minutitos, ojalá terminemos de ver la mayoría de los organelos para tener esta clase lista. Bueno, los ribosomas vamos a tener dos tipos. Pero primero, ¿qué es un ribosoma? ¿Y cuál es su función? No sé si es que tengo una diapositiva. La función del ribosoma es hacer proteínas. Mediante la traducción del ARN. Yo sé que tal vez, si es que ya lo han visto, fantástico, si es que no, no se preocupen, porque creo que ahora no entra, no es parte de la prueba de esa materia como tal. Pero yo como hago proteínas, a través de algo que se llama traducción del ARN. ARN pasa por el ribosoma, y va a ser literalmente una traducción de ARN, aminoácidos, para hacer proteínas. Eso es como un poco la idea que hay que tener. Los ribosomas están siempre, siempre compuestos de dos partes. Una subunidad chiquita, pequeña, y una subunidad grande, como se ve ahí. ¿De qué están hechos además estos ribosomas? ¿Se acuerdan que cuando vimos el ARN, vimos que existía un tipo de ARN que se llama ARN ribosomal? Entonces, estas dos subunidades por separado, cada una está hecha de ARN ribosomal, más otras enzimas. Pero principal función, hacer proteínas. Pero yo voy a encontrar dos tipos. ¿Cuáles son los tipos y en qué se diferencian? En los tamaños. La misma función, pero distintos tamaños. Las de 70S y las de 80S. ¿Por qué S? No me acuerdo la verdad la explicación ahora mismo, pero tienen que saber que las 70S son más chiquitas. Las 80S son más graves. Las 70S las vamos a encontrar dentro de los organelos de mitocondria y cloroplasto que ya vamos a ver. Mientras que las 80S vamos a encontrarlos en las cariotecas, es decir, en la membrana del núcleo, que va a estar llena de ribosomas, en el retículo endoplasmático rugoso, que dijimos que está lleno de ribosomas, y libres. Porque los ribosomas no solo están pegados a una membrana, sino que andan nadando felices de la vida, haciendo proteínas a lo largo de todo el agüita, de toda esta piscina que es la célula. Y además, los procariontes, ¿cuáles tienen? 70S. ¿Sí? Como yo decía, ambos tienen EUCA y PROCA tienen ribosomas, solo que las procariontes son 70S, son más chiquitos. Los eucariontes tienen 80S. A excepción que dentro de las mitocondrias y los cloroplastos de las eucariontes, solo dentro de ellos, también hay de 70S. ¿Sí? Eso. Luego, con ese tipo, o sea, habla del tamaño, ¿verdad? Pero cuando dice ese, ¿cómo a qué se refiere? No me acuerdo muy bien. Ahorita la explicación, tal vez buscando una foto bien rapidito, nos podemos recordar. Tamaños de ribosomas. Creo que es la cantidad de enzimas con ARN que se tiene dentro de, dependiendo de cada subunidad, aquí. Es dependiendo de las cantidades de ARN que se tienen. Porque los S, uy, no me puedo acordar qué significaban. Eran como las cantidades de proteínas, si no me equivoco. Como junto con ARN. Y, de hecho, ni siquiera me acuerdo porque no era la suma, sino que era una cosa media extraña de cómo funciona. ¿Sí? Y no. No te tendría una respuesta. No me acuerdo, la verdad. Pero. Ahí. Coeficiente de sedimentación, al parecer, era. Uy, no me acuerdo. Lo vi hace mucho. Pero no se preocupen por esa parte. Sé que por intriga, más que nada, tal vez lo estás preguntando, pero no es algo que les van a preguntar como el fundamento de qué es el 70S y el 80S. Solo tienen que pensarlo como el chiquito y el grande. ¿Sí? Si es que logro recordarme como bien, de aquí a la siguiente clase, ahí te puedo dar una mejor respuesta. Sí. Bueno, profe. Pero entonces igual sería como una unidad de medida para poder. Exacto. Sí, sería como en vez de una forma media incorrecta decirlo, pero como 70 centímetros, 80 centímetros. Sí, más chico y más grande. Exactamente. Gracias por la pregunta. Luego tenemos citoesqueleto. Sí, el citoesqueleto vamos a encontrarlo en vegetales y animales. Citoesqueleto, que es tal como suena, es un tipo de esqueleto, solo que en vez de los esqueletos de huesitos que tenemos, es un esqueleto de diferentes cosas en una célula. La membrana me da como la estructura de una célula como tal, como el globito. La pared celular, en las células que tienen pared celular, me da la forma. ¿Sí? Pero la estructura adentro, el globo, al ser de agua, como que igual es medio, como cualquier cosa. Entonces, ¿qué me ayuda a tener un poco de estructura? Sí, en especial en los animales que van a tener un organelo especial de citoesqueleto, que las plantas no tienen, porque los animales no tienen la pared celular. Estos me van a ayudar a tener mayor forma, a organización, a una organización. Y además sirve como pequeños canopis, como pequeños de estas líneas donde yo me puedo tirar, de estas cuerdas que yo me puedo tirar, para los organelos. Los organelos se como que enganchan en esta cosa y así caminan. Sí, como que se pueden enganchar y mover de un lado a otro. Vamos a tener, no me voy a ir en detalle con las cosas, porque de todas formas va a estar en la guía que yo les voy a dar, más que nada por tiempo, pero además tienen que saber como las características principales. Microfilamentos están hechos de actina, ¿sí? Y son como fibras, ¿sí? Y se encuentran a lo largo de como las... Los lados de como las células, ¿sí? Me permite moverme como... Si es que yo quiero hacer un movimiento medio extraño con la membrana, por ejemplo, hacer como algo así, con la membrana, que sí se puede hacer, eso hacen las amebas, que es un tipo de eucarionte, ¿sí? O sea, de bacteria, pero que también tiene microfilamentos. Si no me equivoco. No, no, son... Son protistas, creo. Bueno, finalmente lo importante es que tienen microfilamentos, ¿sí? ¿Qué me ayuda? Los microfilamentos a hacer eso. Sí, también para cuando yo me divido celularmente, ahí están los microfilamentos. Para contracción muscular, microfilamentos, ¿sí? Microtúbulos. Estos son también de algo globular, tubulina, pero en vez de hacer una fibra, hacen como una fibra como enrolladita, como que se enrollan y hacen como un hilito. Donde principalmente van a actuar los microtúbulos en la división celular, en la separación de cromosomas. Lo vamos a ver con más detalle cuando veamos la división de cromosomas en la división celular, ¿sí? Y por último, centriolos. O sea, por otro lado, centriolos, que me van a generar el centro de donde nacen los microtúbulos. Si es que yo no tengo centriolos, no nacen los microtúbulos, pero los centriolos son únicamente para las células animales. Los vegetales tienen otro tipo de... de como centro de donde nacen los microtúbulos, ¿sí? Que se llama anastral, de hecho, ¿sí? En los centriolos van a generar lo que es un áster. Mientras que los anastrales son no hechos de centriolos, sino que de otras partes de filamentos, ¿sí? Y por último, filamentos intermedios, que de nuevo, solo en animales, no en vegetales, ¿sí? Van a estar a lo largo de toda la célula, ¿sí? Están como rodeando la membrana, y adentro de la membrana. Esto va a ser como una pseudo-función de pared celular. Los filamentos intermedios, lo que tienen que saber, ayuda al estrés celular. Si yo golpeo este globito que es la célula, ¿qué me va a ayudar a mantenerme así como calmado? No se muevan. Los filamentos intermedios. Mientras que los vegetales que no los tienen, ¿quién hace esa función? La pared celular. La pared celular está así. Le pegan y se queda así. Ayuda que no haya tanto estrés de como el globito para allá, para acá y todo eso, ¿sí? Déjenme ver cuáles nos quedan. Ya, nos quedan dos. Sé que nos quedan como cinco minutos, pero sí, sí lo podemos ver bien. ¿Quiénes son los encargados de hacer? Principalmente, porque recordemos que los procesos metabólicos, las reacciones para que los organismos sobrevivan, a todo esto, si aquí quedan cinco minutos, quedan todavía, si alguien se tiene que ir, porfa, escriba su nombre en el chat, por si es que después no lo veo para agregarlo a la lista. Fin de anuncio público. Los procesos metabólicos para que los organismos funcionen están hechos principalmente en, bueno, en todas las células. En todos lados están ocurriendo reacciones, como habíamos dicho. Pero hay dos organismos que se encargan como de hacer la gran mayoría de estos procesos. Es como donde está concentrado. Ocurre en todos lados, pero aquí es donde está como muy, muy concentrado. Entonces, las mitocondrias y los cloroplastos. Las mitocondrias están, importante, en animales y en vegetales. En ambos dos. Los cloroplastos, solo en vegetales. Mucha gente a veces se confunde que los cloroplastos están en vegetales y las mitocondrias en animales, solamente. Pero no, mitocondria en los dos. Cloroplastos, solo en vegetales. Por ende, la mitocondria principalmente al tiro me da sus características, pero la mitocondria, ¿cuál es su principal función? Hacer respiración celular. Animal y vegetal hacen respiración celular. Los cloroplastos hacen algo parecido, que es la fotosíntesis. Entonces, animal, respiración celular. Tiene mitocondrias. Vegetal, fotosíntesis. Tiene cloroplastos. Pero también respiración celular, porque también tiene mitocondrias. La excepción es el cloroplasto, solo en vegetales. La mitocondria, común y corriente en las eucariontes. Ambos tienen un origen muy parecido, que es de lo que es la teoría endosimbiótica. ¿Qué dice la teoría endosimbiótica? Endo es como que algo vaya a entrar, y simbiótica de simbiosis, de dos cosas que funcionan al mismo tiempo armónicamente. ¿Cuál es la teoría endosimbiótica? Yo tenía una célula eucarionte, como la que conocemos hoy, pero versión primitiva, como de las primeras que aparecieron. ¿Y qué pasó? Hizo endosimbiosis. Hizo así, y se comió una bacteria. Las bacterias son procariontes. Se las comió. Y dice, sí, como se ve aquí. Se la come, porque cachó que esta bacteria era súper seca, siendo energía. Energía en forma de ATP, que es como, en vez de aquí energía como uno dice de guach y cosas así, ya ATP. ATP es para las células, como que ese es su dinero de energía. Se la come. ¿Y qué pasa? Evolucionó la célula eucarionte a lo que conocemos hoy en día, y se quedó como con esa célula procarionte adentro. ¿Y qué pasó con esa célula procarionte? Evolucionó junto a la célula eucarionte, y se transformó en lo que conocemos como cloroplastos y mitocondras. Por eso es que primero son tan parecidos, y si recordamos, procarionte, ribosoma 70S, y dentro de los eucariontes, solo las mitocondras y los cloroplastos tienen al igual que los procariontes 70S. Entonces ahí se confirma un poco el hecho de que estos dos vienen de procariontes antiguas, y que evolucionaron y se transformaron a organelos. Ya no son una célula dentro de otra célula, sino que son como organelos dentro de esta célula. Ambos tienen doble membrana, adentro tienen repliegues, en las mitocondras se llaman crestas mitocondriales, hacen literal como unas montañitas, mientras que en los cloroplastos hacen tilacoides y granas. Tilacoides son como moneditas de membrana, la grana es como un stack de moneditas. Esa es la idea. Y afuera son membranas lisas. Estas no son ribosomas, sino que son poritos. Dentro, otra cosa que lo confirma, que antes tal vez provienen de células procariontes, es que tienen adentro su propio ADN, diferente al ADN del núcleo. ¿Qué tipo de ADN? Procarionte. Es decir, es ADN mitocondrial, ADN de cloroplasto, pero con las características procariontes, que eran tres. Cerrado, desnudo y circular. Y además, como vimos, ribosomas propios de tamaño 70S. Y principales funciones, metabolismo celular. Un pequeño resumen. Los tipos de ADN, procarionte, era circular, cerrado, desnudo, no tiene histonas, las histonas son estas proteínas que yo les decía. Cuando veamos más bien ADN, como para la división celular, vamos a entender bien cuál rol tienen las histonas, pero las eucariontes sí lo tienen. Y su ADN está en el núcleo, y además es lineal. ¿Sí? Eso principalmente, y aquí teníamos una fotito final de esto. ¿Qué tienen que saber? Las principales funciones de los organelos. Voy a terminar aquí. Principales funciones de los organelos. Y por último, la diferencia de cuáles organelos son de eucariontes vegetales, cuáles organelos son de eucariontes animales, y por último, cuáles son las diferencias entre procariontes y eucariontes. ¿Sí? Esas principalmente lo que ustedes tienen que saber. Yo creo que ya, no sé si alcanzo hoy día mismo en la noche, yo creo que ya mañana o el sábado temprano les voy a subir la guía con toda la información que vimos hoy, más ejercicios para que practiquen. ¿Ok? Los ejercicios tienen la pauta. Además, como les estaba diciendo, les voy a mandar un anuncio con mi correo, y de todas formas les voy a agregar, les voy a dar mi WhatsApp. A veces no pesco tanto WhatsApp, pesco más el correo, para que sepan. Pero eso, por si tienen dudas mientras estudian, o si tienen dudas de la clase, y todo eso. Como siempre, la clase la subo a YouTube. No sé si es que ya han visto algunas clases, si es que tienen dudas de dónde están, debería decir algo así como, biología común para químicos, o químicos, sección químicos como biología, algo así. Así que hay gente también de técnico, pero está en la sección de químicos, porque los dividieron, si se acuerdan. Eso. Así que ya le tomé foto a las personitas para la lista, voy a dejar de grabar. Gracias. Gracias.